En lo más profundo del campo, entre verdes praderas y caminos de tierra polvorienta, vivía María, una campesina de corazón generoso y manos curtidas por el trabajo en la tierra. A pesar de sus escasos recursos, cada año, con esmero y dedicación, preparaba una cena especial para celebrar el Día de las Madres, esperando la visita de sus hijos, que ya tenían sus propias familias. Desde el amanecer, María se levantó con una determinación renovada. Recogió leña del bosque cercano y encendió el fuego en su rudimentaria cocina. Con manos hábiles, comenzó a preparar cada plato con amor, recordando las recetas que había aprendido de su madre y de su abuela. El aroma de guisos y sopas se mezclaba con el humo del carbón, llenando la humilde morada de María con una fragancia reconfortante. Mientras cocinaba, su corazón latía con la ilusión de ver a sus hijos, sentir sus abrazos y compartir la cena que tanto esfuerzo le costaba preparar. Sin embargo, conforme avanzaba el día, la esperanza de ver a sus hijos se desvanecía lentamente. Con el corazón apesadumbrado, María se sentó a la mesa preparada con esmero. Las velas parpadeaban débilmente, iluminando el silencio que reinaba en la habitación. A pesar del dolor, María decidió aferrarse a la esperanza. Con una fe inquebrantable, encendió una vela más, esperando en silencio que sus hijos llegaran en cualquier momento. La noche avanzaba y las estrellas brillaban en el cielo, pero el hogar de María permanecía en silencio, solo roto por el crepitar del fuego y el susurro del viento en los árboles. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un suave golpeteo resonó en la puerta. Con el corazón latiendo con fuerza, María se levantó de su silla y corrió hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con la vista más hermosa que jamás había visto. Sus hijos, con lágrimas en los ojos y corazones arrepentidos parados ante ella. Con abrazos cálidos y palabras llenas de amor, la familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo la cena preparada con tanto sacrificio por su madre. En ese momento, en medio de la humildad y el amor, todos comprendieron que el verdadero regalo del Día de las Madres no radicaba en los obsequios materiales, sino en el amor incondicional y la unión familiar que perdura a través de los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!